Hace 150 años de aquí consumían el agua los primeros habitantes de Guayabamba. El río pasaba por esta parte y hubo una inundación que desbordó el río, pero aquí aún existen los ríos subterráneos y ojos de agua, y antiguamente esta agua era consumida directamente para beber y conecta con Pueblo Viejo. Actualmente este canal de acequia aún va a Pueblo Viejo, pero ya solo se lo usa para el riego. Existía un gran túnel de Cangagua donde pasaban los agricultores a desbordar el agua para su consumo, y esto nos hace valorar el agua y cuidarla ya que el Ecuador es uno de los países que más ríos tiene, y la mayor parte de estos ríos nacen de nuestros páramos. Parte de esa agua nace de las lagunas de Mojanda y Oyacachi, y felicitar al cantón Pedro Moncayo por el proyecto Yo amo el agua. Y bien, iniciamos el recorrido en una parte pantanosa donde antiguamente pasaba el río San Lorenzo. En esta parte de los carrizos curvaba y hacía su trayecto normal. Se estima que el río dejó de pasar por aquí hace aproximadamente unos 50 años, y este río nace de las profundidades de las quebradas del Quinche, y cuenta su historia que hace 50 años hubo una gran inundación y cambió el cauce del río. En esta parte pantanosa existen muchos ojos de agua y observamos uno de ellos, donde existe abundante agua y nos vamos a acercar a probar un poco. Hay ríos subterráneos y en este momento estoy tocando el agua y lavándome las manos. El agua en sí es muy pura. Y por la manguera que está al lado vienen a traer agua algunos tanqueros, para piscinas y para algunas otras cosas más de riego. Y precisamente por donde estoy pasando existía antiguamente un túnel que era hecho de cangagua, y lo utilizaban para pasar a algunos agricultores hace 150 años. Esta acequia conecta directamente a Pueblo Viejo, y antiguamente ocupaban esta agua directamente para consumo humano, lavar la ropa y cocinar. Y en esta parte estoy tocando donde estaban las bases del antiguo túnel, y acá puedo observar la parte más alta. Vemos las paredes de cangagua que se dieron el modo de hacerlo antiguamente. Hay que recalcar que Guayabamba tiene un antiguo sistema de riego que hasta actualmente es utilizado por todos, y esta agua va directamente a Pueblo Viejo. Ya no para consumo humano, pero sí para regar. Como existe bastante agua, actualmente se forman túneles de carrizo, que nos da un espectáculo de misterio en estas partes bajas. Aquí hay una parte que se desvía. Aquí vemos un pequeño desvío de la acequia y nos vamos a adentrar un poco más para conocer. Vemos que existe un árbol gigantesco que sostiene las bases de todo lo que existía en estos túneles, y aquí me subo en la parte principal donde cruzaba el túnel, y aquí continúan algunos túneles de carrizo que más adelante nos aventuraremos. Y mi bisabuelita me contaba que antiguamente venían muchos campesinos a desviar el agua para que vaya a sus sectores para cocinar, y como antiguamente no existían tuberías, esta agua la consumían directamente, y era muy limpia. Y ahora me encuentro en la parte de arriba donde se puede ver las señas de lo que era el antiguo túnel, que fue destruido por algunos campesinos que querían adueñarse de esta parte, pero mi bisabuelita no les permitió, ya que el derecho al agua es de todos. Hubo una inundación antiguamente que el río cruzaba justo por esta parte donde estoy yo, cruzaba el río y se daba la vuelta y continuó, pero hubo una inundación que desvió el río y ya no pasó por aquí, sino que continuó el trayecto. Y ahora nos encontramos en los túneles naturales de carrizo y vamos a adentrarnos para ver la salida de esta pequeña sequía que tenemos aquí. Y bueno, pues aquí se da un poco de misterio porque hay muchas arañas, hay mucha vegetación, y a simple vista se puede observar las telarañas. También por aquí habita lo que es la raposa zarigüeya, que es un marsupial, el único de Latinoamérica que nosotros tenemos, y que la gente lo mata por ignorancia. Y si yo me encontrara con uno de esos, pues solo apreciar a la gran belleza que mucha gente por desconocimiento comete el error de desaparecerlas. Y aquí ya vemos la salida y vemos una gran hacienda que conlinda este terreno. Y ahora nos vamos de regreso. Y el estar aquí es algo sorprendente y maravilloso porque se puede apreciar directamente a la naturaleza y el misterio que nos rodea y muchas veces nosotros no sabemos, ¿no? Y esta antigua sequía tiene más de 150 años y por la parte donde estoy pasando en estos momentos, muchos antepasados también cruzaron para desviar el agua y que vaya directamente a sus barrios y lo que antiguamente eran las haciendas. Y justamente estoy caminando por donde pasaba el río que viene desde la parte del Quinche, pasa por San Rafael y por eso aquí hay bastantes ojos de agua. Entonces, justo donde estoy caminando. Guayabamba se caracteriza por también tener bastantes ojos de agua y ríos subterráneos y esto es una muestra de ello. Y el agua de aquí va directamente a Pueblo Viejo para riego. Y antiguamente cogían directamente el agua de aquí y muchos de nuestros antepasados lo hacían igual y la bebían directamente. Aquí observamos algunas camas de humus que lo utilizan para abonar las plantas. Acá es donde se conecta el río. Y aquí nos encontramos con el río que nace en las quebradas del Quinche. Pasa por San Rafael y San Lorenzo. Y aquí vemos que el caudal es bajo y también está muy sucio. Y como ya dije, antiguamente esta agua hace 150 años consumían nuestros antepasados de Guayabamba. Rafael viene del Quinche. Todas esas quebradas. Y vemos que está bien sucio el río, pero... Antiguamente cruzaba por el otro lado, donde les indiqué. Y mira. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.